Con la basura por el lado de las patas, ¿usted? Patitas frutantes, boscovión. ¿Solo tape es que quieran con basura? ¿Solo tape es que quieran con basura? Cuatro días y suena la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo descargues, espera que pase un par de meses y esté correctamente funcionando en cualquier equipo. Imagínate que yo estoy jugando en un Samsung Galaxy S21 y colapsa. Me imagino un equipo de menores versiones. No correría, ni siquiera podría abrirlo. Así que evita jugarlo, espera que arreglen todo esto y veamos otro juego por ahora.